Hola amigos de Todo un Poco, nos encontramos en H2O Hair Spa, donde le vamos a realizar una técnica muy novedosa a nuestra modelo, que se trata de un hombre o puntas californianas. ¿En qué consiste? Vamos a dejar lo que son las raíces más oscuras y vamos a ir degradando un tono rubio de medios a puntas. Este efecto es como si ella hubiese ido a la playa, entonces luce más natural y no tiene que estar preocupada tanto por los retoques de raíz. Como pueden observar, esto es una técnica libre, es bastante sencilla, sin embargo no es recomendable que lo hagan en casa. Es recomendable que se lo haga un experto en color o su estilista. Aquí lo que estamos haciendo es un poco de crepe en las raíces y luego vamos a aplicar el color de medios a puntas. Luego de esperar 40 minutos de tiempo de pose, iniciamos lo que es el lavado. Es muy importante luego de que aplicamos el shampoo, aplicar un tratamiento de hidratación, ya que cada vez que hacemos un tratamiento de color, es de suma importancia sellar las cutículas y que el cabello quede bastante hidratado. Para finalizar esta tendencia, es bien importante cuando el cabello está largo, hacer una degradación de capas, porque esto va a permitir darle más movimiento y naturalidad al cabello. En el caso de nuestra cliente, ella no quiere perder nada de lo que es el tamaño, el largo, ella quiere decirlo lo más largo posible. Entonces simplemente vamos a dar unas capas para crear movimiento. Bueno, hemos finalizado nuestra técnica de color de puntas californianas o técnica hombre. Es una técnica sumamente natural, como la pueden observar, nuestra modelo luce lo que son sus raíces naturales y el tono se va degradando de medios a puntas. Espero les haya gustado y recuerden que nuestras instalaciones están en Andrea Salón Spa en Heredia y H2 Software Spa en Santana. Muchas gracias. Gracias.